¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Quibrijeta777 en un capítulo directo de este fantástico título! Y en el día de hoy, continuamos con las aventuras de Spider-Geta. Ya sabéis que en el anterior capítulo finalizamos la historia principal del juego, pero nos quedan un montón de misiones secundarias. Y entre ellas, las que vamos a hacer van a ser misiones secundarias principales. Con las cuales intentaremos conseguir los trajes que todavía quedan por desbloquear. O al menos por conseguir entre ellos este, que sería conseguir el 100% del juego. Pero de verdad que estoy súper contento con el apoyo que estoy dando a estos vídeos. Y mucha gente estaba deseando ver un poquito más de este título y ya por fin acabarlo. Y decir, oye, lo hemos terminado como auténticos cracks. Que por cierto, en lo que vamos a la primera misión, que donde estaría, justo aquí enfrente, aprovecho para comentar lo siguiente. Y es que ya sabéis que muchas veces he trabajado, ¡Wopale! con LG. Y en esta ocasión me han dicho lo siguiente. Y es que os podía informar un poquito de que actualmente se encuentra disponible una especie de semana. Con un montón de ofertas, que se llama UltraWide Festival, si no me equivoco. El LG UltraWide Festival. ¿Vale? Y abajo, os dejaré un link en la descripción, le podéis echar un vistazo. Donde podréis participar para conseguir uno de estos monitores. Que son así como alargados. Y tienen un montón pues para editar vídeos, también para jugar. La verdad que es una pasada. A ver si hay suerte. Y yo tengo alguno dentro de poquito. Pero bueno, si es así, os enseñaré la foto. Pero en cualquier caso, podéis participar, ¿de acuerdo? Así que abajo os dejo un link en la descripción. Hay vídeos, hay un montón de desafíos que podéis ir haciendo. Y a partir de ahí pues entraré en el sorteo. Y si os toca o lo que sea, pues avisadme. Así que yo os digo, abajo en la descripción, por si alguien está interesado. Tenéis, ¡Wopale! Un sorteito muy guapo. Donde podéis conseguir gratuitamente pues una pantalla de estas nuevas. Unos monitores LG que flipas en colorines. Además de varias ofertas. Pero bueno, el caso. Hemos llegado al objetivo principal. Y vamos para allá. Hola muchacha. ¿Qué se cuenta usted? Empezamos misión. Vale, ya sabéis que estas misiones son un poco más elaboradas que las de simples coleccionables. ¿De acuerdo? Parece que se hace de noche el atardecer. Sí, de noche. Ahí ya tú. Mira que me gusta a mí que sea de día. Pero de verdad que el final del juego me gustó muchísimo. Ponedme en los comentarios cuántos de aquí habéis visto el final. Me llamo Carmen y estoy bien. Pero Rodrigo, mi marido, no. Ha estado haciendo cosas raras y acabo de enterarme de que está viendo a una mujer. Vale, un momento. No soy el más adecuado para solucionar problemas de pareja. No, no es eso. Creo que ella es mala gente. Rodrigo podría estar en problemas. Tiene miedo, pero no quiere contarme nada. Pudo investigar. ¿Sabe cuándo volverán a reunirse? De noche en el centro de desintoxicación de Greenwich. Muy bien. No se preocupe, Carmen. Averiguaré lo que ocurre. Vale. Pues venga, vamos a comprobar qué pasa. Carmen me ha enviado una foto de él. A ver si lo encuentro. ¿Lo veis? Todo esto mola porque no es el simple mata-mata, ¿sabes? En plan desafío de acabar con 200, tío. No. Aquí son misiones en las cuales vamos descubriendo cosas nuevas. A su vez, ya sabéis que este traje que tengo actualmente, que por cierto, no habéis visto las habilidades del mismo en una fase de combate normal, sería el que conseguimos al finalizar el juego. Que de hecho, es que sigo flipando todavía con el final, ¿eh? Me encantó, chicos. Venga, venimos aquí. Hagamos una foto. Vaya, hombre. Qué exquisito. Vale. Quietecita. Foto. Uy. Le está amenazando por algo, no sabemos el qué exactamente. Pero esa chica tiene información de algo. Ha. Será mejor que siga a la chantajista y descubra de qué va esto. Vale. Vamos a comprobar qué sucede. Me encanta el tema de la persecución. De verdad que este juego, sigo diciendo que muchas gracias a todos aquellos que lo seguís viendo, seguís votando, porque aún quedan cosas por hacer y me parece flipar. Una víctima o un complice. He de tomar una foto. Hoy soy el fotógrafo Geta. Bajo el Highlight parece un buen sitio. Vale. Técnicamente, vale, puse de dos para... vale, 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 vale. Es que tengo que cambiar la cámara. No me deja ahora. Pero aún así, por si las moscas, le seguimos de cerca, pero de lejos a la vez. Seamos sigilosos. Uy, se ha metido. Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde se bajará? Si me conecto con el sistema del metro, podré seguir el recorrido del tren. ¿Qué es esto? Vale, sigamos al tren. Bueno, qué guapada, tío. ¿Lo veis todo esto? ¿Lo veis todo esto? Imagino que no me puedo subir al tren, si no sería demasiado espectacular. O tal vez sí. Me la juego. No me puedo subir al tren, me cago en todo. Deprisa, que lo perdemos. Por intentarlo que no quede, ¿sabes? Hubiese sido súper guapo que pudiésemos ir esquivando. Vale, vamos a la salida del metro. Es que estas misiones son incluso mejores que algunas principales que hemos hecho. Modo sigilo, ¿eh? Se dirige a ese edificio de oficinas. ¿Me puedo meter yo también? Sí, 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 sí. Me puedo meter. Vaya, pues no. Está subiendo por el ascensor. Y se ha quedado como ahí parado. ¿Igual hay alguna entrada o algo? Me parece curioso porque ahora mismo no tengo muy claro. Ah, vale, vale, vale. Equipar la cámara. Debe ser que desde aquí tengo acceso. Oh. Cuidadito. Sí, sí, sí. Vale. Objetivo oscurecido. Pero que le eches. Pero si yo lo veo perfectamente. Ahí. La tengo. ¿Roman será el conductor? Si solo es un chaval. Ya, pero es mi sobrino. Podemos confiar en él. Además, ya ha ido a recoger al experto en cajas fuerte. Lo tengo. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Oh, qué guay, tío. Vale. les hemos pillado pero vamos tengo todas las pruebas que necesito solo tengo que detener ese coche pues vamos para allá sencillito vale, este tipo de misiones si que la hemos hecho en alguna que otra ocasión igual se complica un poco mas al ser de estas elaboradas pero vamos, en principio vamos que pasa fiera al siguiente coche el que me interesa uuuh vamos a ver mozo donde vas tu? parguelita, asomate no, ahi estamos ya esta donde esta el conductor sal del cochecito le voy dando al cuadrado por lo que viene aaaaaa hecho dios que musculos vamos, siguiente salid salid salid, esa puerta nunca me gusto uuuh, he dicho la puerta por favor esta puerta nunca me gusto esta puerta tampoco bueno ya ves tu estos paracelitas que me van a hacer a mi? a una bestia parda ven para aca no me hagas ni bajar, ni bajar ya esta todos muertos me encanta que los planes salgan mal carmen el colega de su marido y su equipo acaban de cancelar el viaje a la preciosa atlantic city gracias he hablado con rodrigo la foto del chantaje es una suya conduciendo la noche en la que de shon cometio el atraco pero rodrigo no sabia nada solo iba a recoger a su amigo tengo una amiga en el cuerpo ayudara a rodrigo sobre todo si acepta testificar sobre el chantaje lo hara o le enseñare que me tiene que tener mucho mas miedo a mi que de shon gracias spiderman para eso estamos hermosa vale aprovechando todo el tema de los trajes lo que vamos a hacer ahora va a ser cambiar a otro traje que no hayamos visto anteriormente hoy tambien me gustaria ir a ver la tumba de tío ben pero es importante que aquellos que que no hayan visto al final no vean esa parte cuando llegue a esa parte hare un pequeño aviso de que se puede venir un spoiler de acuerdo? entonces en ese momento dire vamos a visitar la tumba de tío ben pero los que no hayan visto al final no vengan que se vayan no vengan pequeño chiste ahi jocoso vale pues ya esta estamos aqui que pasa ah bueno me dijisteis que se podia interactuar con la gente si andaba por la calle hola ay mira si es verdad escucha esto no lo sabia yo choca vamos esto no no tenia ni idea vale vamos en plan por la calle de verdad que el juego tío no me digais que no aparece es que es una película tío fijaos lo que es hacer una ciudad con tanto movimiento he jugado con las consecuencias Otto Octavius esta en presion Odworn ha caido en desgracia los fugitivos de Riker siguen volviendo a la isla y los demonios que quedan siguen luchando por las obras con los hombres de Fisk pero curiosamente Spiderman se ha ido de rositas vale diran que nos han salvado pero solo por salvar nuestras vidas merece otra oportunidad a pesar de su largo historial de temeridades a la vuelta tendran mi respuesta pero les doy un adelanto nooo vale hemos llegado siguiente objetivo aqui tenemos un policia vamos a hablar con el a ver que se cuenta con todo esto ganamos experiencia esa experiencia nos permite comprar todas las habilidades que todavía no tenemos de nuestro personaje vale? asi que venga me esta gustando otra vez cambio mira pequeño fallito que casi todas son de noche no? mmmm si efectivamente se hace de noche es a lo mejor algo que podríamos decir aqui falla esto jamison tiene razon siempre vas dando telas de héroe pero luego los demas nos comemos el marron a que viene esto amistoso agente? se ira de rositas lo dudo tenemos pruebas para aburrir contra ese tierron ya no atacaron el camión que las transportaba hemos perdido lo que hubiera en los discos duros Willy no se va a librar tan fácilmente recuperare los discos lo veis? eh esto son cosillas de la historia todas las pruebas llevan una identificación por radiofrecuencia seguro que puedo encontrar los discos duros si la rastreo tengo que darle pesa vale se supone que es por ahí enfrente imagino que a medida que me acerque pero todos los insultos que me dedica han calado en alguna gente osea los matones de Fisk roban los discos duros de la policia y es culpa mia? bueno lo importante es asegurarse de que Fisk no se salga con la suya con esto vale es por aqui supuestamente no tengo si efectivamente tiene que ser por esta zona no obstante el tema de los trajes si que me gustaria hacer una modificacion y comprar alguno que no hayamos probado el de black cat ya sabes como se consigue que es simplemente consiguiendo todos los objetos coleccionables este que es al final del juego cuya habilidad principal no me termina de convencer por eso tengo la defensa automática y nos quedarian por obtener este seria uno de ellos que para ello necesito fichas de desafio que no tengo este seria otro que seria fichas de delito y este que si lo podemos comprar y no lo tenemos asi que voy a comprar aquel que puedo en este episodio es un poquito mas cutre que el que tenemos vamos a probarlo un poquito y luego cambiamos vale? al menos para tener otro traje cuya habilidad principal seria la siguiente echemos un vistazo mmmmm vale es algo que tecnicamente tenemos por defecto en el personaje asi que tampoco me me interesa especialmente y la que me gusta es este el escudo de defensa no lo he probado todavia pero creo que para los combos puede ser la leche de hecho si vais a twitter o me seguis por twitter veréis que he puesto una imagen donde ya he hecho por fin el combo de 100 de 100 golpes y es gracias a esa habilidad ahora veremos el traje un poquito mas a fondo ese traje es un poquito caquita en comparacion con el que teniamos justo a tiempo parece que aun no han destrozado los discos duros vale es hora de aguarle la fiesta a willy ok willy por que no los destruimos hay que comprobar que son los hombres vale podemos hacerlos sigilosos o algo de duerme la mona a ver soy mal de hacerlo a lo bestia pero algunos cuantos me voy a intentar quitar de en medio perfecto perfecto sigilojeta me llamaban ven para aca jijiiji quiet es que me siento con estas misiones sigo diciendo que me siento muy estilo batman sabes aquellos que hayan jugado al batman sabran de que estoy hablando y aquellos que no pues no aquí tengo dos tios pero es que a otro no lo localizo exactamente se supone que hay dos y uno mas aquí abajo vale sencillo vamos a traer a este hombre hasta algún punto que podamos a ver que tonteria tío si es que soy una bestia parda me lo han visto venir pero literal vale marchando si es que ni me van a tocar siguiente y listo habéis visto que cuando estoy luchando tengo como una especie de aura eléctrica vale pues una de las habilidades secundarias que conseguimos ah que tengo un tío aquí detrás un segundo una de las habilidades secundarias que conseguimos ay batu que no se había dado ni cuenta es justamente esta que a medida que hago golpes aéreos se me carga de electricidad el traje y esto es súper útil los discos duros están bien perfecto solo me queda llevar esto a la comisaría de Hells Kitchen vale ahora os enseño cual es la habilidad por si alguien la quiere seleccionar como personaje ojalá pudiese ver la cara de Willy cuando se entere de esto seguro que se le atraganta el vino vale pues nos vamos para allá pues ya os digo que que ya para completar el juego al 100% pues me gustaría hacer esto y ya os dije que una vez terminásemos la historia me centraría en las secundarias y que las vieseis al menos para aquellos que les interesa que yo creo que son bastantes y es una buena forma de darle un poquito más de virilla a Spiderman porque si no prácticamente el juego pues ya está sabes hasta aquí como mucho te lo digo que haré este episodio y el siguiente si no me da tiempo a completar todas las secundarias hoy pero son secundarias principales Fisk no va a ninguna parte tengo los discos duros un momento resulta que sabias donde encontrarlos a lo mejor es verdad que Kimpin y tu trabajais juntos en serio los robo y luego los devuelvo te crees que no tengo cosas mejores que hacer oh oh cohetes a cubierto vale aquí no acaba la cosa os habéis pasado tres pueblos no? suuuu vamos a tu casa siguiente a tu casa pues ya está han sacado toda la artillería bueno 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 es hora de meter unas cuantas peches he llegado todo esto por unos discos duros no habéis oído hablar de la nube vamos habéis visto ya la carga eléctrica y tendrán que vencerme para llegar a vosotros perfecto uuuu vamos ahí estamos destrozamos siguiente y ahora tengo doble combo vale es decir tengo otra villina que me permite hacer dos combos por uno ya está sencillito sencillito hermosito perfecto siguiente ahí lo llevas perfecto hay habéis visto no? el tema eléctrico es la super leche siguiente yiii marchando es que así es muy es decir como tengo ahora mismo el personaje luego le voy a enseñar todas las habilidades para que le echéis un vistazo yo creo que es lo perfecto para hacer combos tochos fijaos que ahora mismo sin tampoco estar buscándolo llevo 41 vale pues subimos tenemos helicóptero aquí en lo alto y los discos duros a la mierda respuesta equivocada se supone que están pegando a alguien ay dios mio esta invisible el tio que están pegando a alguien invisible no me lo creo que fallo mas tonto eh y yo tambien uff fallo mio vamos perfecto uff que pasa fiera vale siguiente que no cojan los discos duros habéis visto ahí la descarga de energia el traje se va cargando y llega un momento que hace una super descarga y aqui enlazo este con este no me ah no me ha dejado vale si este policia que le eches pues venga muerto a otra cosa mariposa y ya esta nada si es que ahora los combates son entre comillas sencillitos no se que nivel tenemos de personaje eh lo siento spiderman me equivoque contigo jamison puede irse a hacer puñetas muchas gracias agente una pregunta de verdad vienes de otro planeta si se llama queens hasta otra bueno pues misión uy que pasa aqui misión cumplida ahora se hara de dia de nuevo y podemos continuar pues yo digo que esto son eso misióncitas pa 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 vamos completando cada una de ellas habrá algunas que sean mas chulas y otras en plan mas castañas eso esta clarisimo pero bueno al menos por por hacerlas que no quede el caso muchos me preguntan tambien leyendo los comentarios del anterior video que que me parecio el final si me gusto si tal porque hice alusión a que me parecio el juego pero no al final como tal el final me gusto mucho osea es decir mmm es como una decaluna de arena pero el final me encanto me encanto esta muy bien porque no es el tipico final cutrecillo bueno ese es el traje este que no habiamos visto anteriormente y os voy a enseñar las habilidades que tengo vale esta por un lado que digamos que lo que hace es te convierte en invencible en ese momento es decir da igual lo que te golpeen lo que te disparen fijas al lado derecho aqui tenemos otra habilidad que seria sensores de amenaza que cuando yo hago un esquive perfecto va mucho mas lento el tiempo lo cual te permite pues ver un poquito cual es tu siguiente movimiento a la hora de enlazar combos este absorbe el daño sin hacer el medidor de nuevo sabes de combo esto simplemente me gusta para hacer combos mas largos porque alguna vez algun tiro tonto te dan y este otro es el importante el descargador eléctrico acumula carga eléctrica cuando haces ataques aéreos y la liberas atacando a los enemigos en el suelo la verdad que creo que son de las mas útiles y esta mmmmm no la tengo y no se como se desbloquea ah desbloqueado en el nivel 50 chaval vale y ubicaciones fotograficas secretas en el minimapa oh 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 estamos en el 48 nos queda poquito y de hecho ya he hecho todos los equipos de investigación los he hecho fuera de camara todos me faltaba uno al menos y de aqui solo me quedan tres estas tres de la izquierda y me queda una fotografia que seria aqui ya esta todo lo demas vamos a completar el 100% del juego venimos aqui siguiente misión y pa 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 sin parar eh esto diran algunos porque no lo haces en directo basicamente porque igual cuando estais viendo este video me estoy preparando para un viaje y demas entonces es posible que no pueda hacer directo vale si no si que lo haria en directo pero bueno que te da igual ver un directo que ver un video mmmmm asi sabes es decir es exactamente lo mismo tu te dosificas el tiempo como creas conveniente pero yo como lo iba a jugar por mi cuenta y mucha gente me esta diciendo oye pues hazlo espero que lo valoreis al menos vale misión secundaria tombstone en marcha empezamos con esto se consiguen muchos puntos ademas que nos permitirian subir al nivel 50 que seria el maximo nivel creo que se puede alcanzar en el juego y luego me quedan tambien es verdad los los desafios es decir desafios de mmmmm no son desafios de coleccionables pero si de delitos deberia examinar el transmisor que encontro MJ vale esto es una misión que dejamos de lado debe ser uh cuidado eh cuidado uff ya empezamos con las estas cosas esto por favor que no sea muy complicado que puede conmigo si logro hacerle ingenieria inversa podría rastrear los envios de tombstone ya empezamos ya empezamos ingenieria inversa ya pensaba que no tendria que volver a hacer esto en la vida después de haberme pasado el juego mmmmm ingenieria inversa lo tipico vale subimos por aqui no creo que lo que hay que hacer es vamos a quitar ya no me acuerdo ni como se hacia esto ahi vale entonces esto aqui esto aqui esta si esta la subimos y la cambiamos perfecto colocamos mmmmm si esta de esta forma aqui ponemos uno imagino que me darán todas las piezas para poder hacer eh la vuelta completa crucemos los dedos que asi sea ponemos un mas tres bueno esta podriamos poner esta de aqui no me lo se en memoria asi que no esperais que lo haga la primera ee asi perfecto pieza base pieza base tres y uff vale entonces tenemos tres de cinco necesitamos cinco aqui quitamos menos uno tendriamos que añadir una mas tocha aqui una de mas tres menos uno y una de menos dos entonces accionamos esto y listo vale completado hora de hacer pruebas y ahora que vale tenemos que venir aqui a ver si esta misión es un poco mas compleja estaria chulo mira yo pensaba que no volveríamos a quitarnos el traje para nada pero mira se hace curioso pequeñas cosillas es que esto es lo que de verdad que le da mucha vida a un juego pensad que durante la historia principal yo he ido completando casi todo lo secundario pero igualmente había mucho que he dejado pendiente ahora hay que seguir la señal debe llevar allí donde esté moviéndose tomstón en cuanto a las horas de juego no se cuantas llevaré es decir si hay alguna forma de mirarlo un sentido es un incordio absoluto piel impenetrable y ausencia de moral el resultado un mal espero que no tenga actividades peores que el otro vale continuamos eh hagamos una cosita y es voy a cambiar de traje porque me siento como un parguera con este traje este me gustaria comprarlo y ese también casi lo que necesito son fichas de delito y de desafío ah mira ese también lo podemos comprar aprovechamos y lo probamos un poquito los enemigos ya no piden vale este es lo de menos no me gusta la habilidad bueno vamos a ver la habilidad por si alguien quiere echar un vistazo sin mas vale entonces volvemos a la mia y seguimos bueno que te parece este traje vegeta pues hombre después de los anteriores estos los tendriamos que haber comprado antes pero claro esta que durante los episodios prefería gastarme el dinero el dinero los puntos en en trajes un poco mas vistosos que esto que esta bien si sin mas imagino que pues tan chulo a ver en su momento cuando yo lo vi dije wow que guapo tal pero claro luego te pones el de iron spider este el de el de fantasma spider que ese era flipante había gente que no le gustaba pero a mi me parecía genial sabes en plan ghost rider pero con su toque de ghost rider con su toque de de spider man venga bajamos por aqui esta a ciento y poco metro el macho ya deberia haberlo ah vale ahí veo 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 algo aqui veo algo tenemos el camion localizado suaa uah ese camino me paseito domingueron uuh 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 listo te bajas o que pide refuerzo no no pidais por eso he activado esta habilidad de super escudo golpeadme si queres me temo que no vais a poder golpear una lastima de verdad ah madre mia parguera que no me podeis golpear mira hacemos un ataque de estos y ahora sin tener energia enlazo con otro directamente lo veis esto es por una habilidad que conseguimos uuh uuh ostras esta moto no? hace pupita me han comentado por el pinganillo vale se empieza a cargar el uuh uuh el traje eléctrico se carga de electricidad hacemos ataque especial y ahora enlazo con otro habéis visto? es la super leche ya esta no me han tocado comprobemos que hay contenedores químicos totalmente limpios parece que vienen de la planta de Alchemax en Harlem pero que contenían? ja y eso significa que se acabo la ronda relampago debería ir a Alchemax en cuanto tenga ocasión y averiguar que contenían esos barrios la policia ha pillado los cuerpos bueno pues ya esta completado pero esto ahi sigue en marcha es decir aqui como que no acaba la cosa vale venimos por este lado y tranquilamente uepa vale pues echamos un vistazo siguiente misión no 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 es que vamos aqui si venimos aqui es para completar las secundarias y os lo dije eh y vamos a hacer un episodio pa 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 sin pausa pero sin prisa asi que venga siguiente misión y por ultimo finalizaremos el capitulón yendo a a la tumba de de tío ben estoy controlando que no se me escape la tumba de quien mas vamos a ver hay hay aquellos que hayan visto el juego completo sabran de que hablo muerte sufrimiento antídoto señora vale cuidadito venimos a este lado y vamos hemos llegado hemos llegado a alguien lo que tu digas fiera eh trajes vamos a escoger el traje asi uno chulo wow como me molaria tener este de del cuerpo del torso desnudo vale eh vamos a ver estos son 20 de delito voy a escoger este porque es el del final del juego y la verdad que mola es el que mas me gusta dentro bueno entre este y este vale los que mas me gustan serian estos dos aunque había otro que era este esta guapo tambien bueno nada pero yo creo que lo que más me llaman esos que os he dicho ese también estaba guay la verdad pero puestos a el mas serio, es este es que fíjate sabes parece aqui bueno, bueno, bueno hiperhmmmm moderno uy a ver que nos dice aqui el colega de la uni ubicación conocida? Se llama Carlos. He llevado a cabo una búsqueda con reconocimiento facial en las redes sociales. Mira, te envío lo que he encontrado. Muy listo. ¿Cómo te llamas? Philip Chang. De acuerdo. Encontraré a Carlos. Si sabes de alguien más que esté desaparecido, házmelo saber. De acuerdo. Parece que tengo que encontrar la ubicación de esta imagen. Se ve la estatua de la libertad, así que debe de estar bastante al sur de aquí. No está cerca de la universidad. Seguramente se trate del distrito financiero. Yo he estado en el distrito financiero. Vale, la cosa que no sé dónde está exactamente la estatua. Imagino que estará aquí. Doy por hecho. Quiero pensar que sí. Vale, por ahí a la izquierda. Ah, vale, sí. Se le marca a tu. Vale, más o menos lo hemos ubicado bien, ¿eh? ¿No andaba yo desencaminado? ¿O sí? Sí, sí, andaba desencaminado. Vale, vale, ha ido la estatua. Perfecto. Hombre, hasta allí no creo que tenga que ir, ¿no? Uy, que parece que sí. Hombre, creo que hasta la estatua de la libertad no te dejan ir en el juego. Si te dejasen ahora, fliparía bastante. Hay una foto que tengo pendiente, pero no es por aquí, ¿no? Es al lado opuesto. Bueno, vamos a ver si por casualidades de la vida me dejasen llegar. El edificio tiene que estar cercano a esta posición. Porque si os fijáis, se ve de fondo, pero lejos. Vale, ahí está la estatua. Ostras, pues esta misión es curiosa de cara a que va a encontrar esto agüita, ¿no? A ver. No sé, imagino que será el edificio. No parece que haya edificio detrás de él. Lo cual quiere decir que tiene que ser el más cercano a la costa por esa zona. Y además se ve la bandera de Estados Unidos en la misma escena. Tiene que estar por aquí. Sí, sí, busco al estudiante desaparecido. Lo estoy intentando, lo estoy intentando. Hasta allí no es, porque allí yo he puesto el marcador, pero no me dejan ir para allá. Vamos a ver, si yo fuese él. Vamos a imitar esta selfie. Llego aquí, le doy aquí. Vamos a ver, modo foto, perdón. Tengo ya un cacao de juegos. Selfie. Está como más bajito el tío, ¿verdad? Sí. Un poquito más bajo, un poquito más alejado. Tal vez en ese edificio. Un pelín más bajo y justo más alejado. Parece un bar en una azotea. Esto es un bar. Escucha, yo diría que la foto es esta. Bueno, continuemos. Si la estatua aparece en la imagen, debe de ser junto a la parte inferior de la isla. Sí, la estatua. Ya lo sé, ya lo abrimos mapa. Puede ser aquí. Que es un lugar de interés también. Se me hace un poco extraño, eh. No, yo, yo, pues os apostar. Apostaría por la zona donde estaba yo. Esta zona se parece a la de la imagen. Sí, 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 sí. Y ahí veo que está pasando algo. En esta azotea, en esta azotea cercana. No se habla. Estos estudiantes están actuando como los de la fiesta de Halloween. Lee debe de haberlos contaminado. Bueno, Lee. Lee me da a mí que ya Lee está en un lugar un poquito mejor, eh. Vamos. Pero bueno, que me las apaño. Sube, sube. Sube, sube. Siguiente. Acabemos rápido con esto. ¿Alguno más? Ah, sí, por aquí hay más. A ver, chavales, os comento. No me gusta que bobeéis en las azoteas. Que hay mucha gente que tiene cositas que hacer. Y me cabrea un poquito tener que buscar una localización. Vete tú a saber dónde. Ya está. Apañado. Ese es el último. Pues ya está. Sin más. Lo complicado, encontrar el sitio original, sí que es la forma de llevar a cabo esta misión. Vale, bien. Pues completo. Me piro, me piro. Ahí lo llevas. Bueno, tranquilos también, que cuando salgan los DLCs, que supuestamente hay tres programados para el juego, los jugaremos. Así que no os preocupéis. Aquí parece que están concentradas casi todas las misiones secundarias. Luego quedarían dos en la parte superior. No sé si me dará tiempo todo en este episodio. Voy a intentar que sigo, al menos, la mayor parte. Para el siguiente capítulo, si lo hago, es a lo mejor dentro de unos días. Siempre y cuando vea que votáis positivamente este. Y lo que intento es ya mostrar el traje del 100% del juego completado, vale. Que para ello, fuera de cámara, intentaré cumpliendo los desafíos, los desafíos de delincuencia. Que serían los que me faltan. Vale, porque eso a lo mejor ya sí que... Estas misiones las veo más interesantes de cara a hacer un vídeo, pero imaginaos un vídeo simplemente solventando delitos que hay por la ciudad. Ahí sí se os puede hacer castaña. Esto me mola, ¿sabes? Porque esto por lo menos es interesante. Cada una es distinta. No sabes qué te vas a encontrar ahora. Pero las otras sí que no me gustaría hacerlas en cámara porque se os puede hacer muy tedioso. Sí, hablamos con él. La textura ha cargado tarde. Tengo que darme prisa. Podrían atacar al juzgado en cualquier momento. Uy, no, no. Eso no. Vámonos. A ciento y pocos metros. Objetivo principal. He llegado. Si el tirador me ve cerca del objetivo, disparará. Tengo que intentar atrapar al tirador antes de que dispare. ¿Y esto cómo...? Vale. Tiene mayor misterio, ¿no? Ya está. A nadie le gusta un campero. ¡Qué bueno! Vale. Hemos accedido al teléfono del criminal. Tenemos más ubicaciones. Parece que va a ser todo en unos minutos. Sin presión. Mándame lo que tengas. Varios tiradores, un Spiderman. Tengo que darme prisa. Vale. 300 metros. Todos los que hayan trabajado en la campaña de Norman. Son objetivos potenciales. El más cercano es este. Es una manera de destruir a Osborn. Asegurarse de que nadie se le quiera hacer mal. Vale, cuidadito. Tenemos que ser... Sigilosos. ¡Fua! Siguiente. Oye, estamos intratable. Estamos jugando hoy súper bien, ¿eh? Está mal que yo lo diga porque es mi vídeo, pero... No me quiero quitar mérito. Vale, nos quedan dos minutos. Salvar al personal del alcalde que lo había señalado como delincuente. Clásico de Spiderman. Vamos. Perfecto. Tengo que inspeccionar todos los lugares elevados. Vamos. Se supone... Ahí está. Vale. Saltamos. ¡Uuuu! ¡Pah! Silencio pequeño. Siguiente. No te vas a distraer. ¡Dale leñita al mono! ¡Vámonos! ¿Por qué los asesinos nunca se adaptan a mis labios? Perfecto. Y estamos cerca. Bueno, la verdad que el balanceo... O... O domina bien el tema del balanceo. Aquí... ¿Dónde está el asesino? Llegas justito. Llegas justito. ¡Vamos! ¡Perfecto! Vamos a ver. Ataque especial. Si tenía un ataque especial. ¡Uh! Vale. Siguiente. Aquí. Otro más. Listo. Vale, pues... No nos han tocado. Misión cumplida. Agente. He acabado con los tres tiradores. ¿Hemos terminado? Aún no. El criminal dice que su gente tiene a un montón de turistas como rehenes. Dice que los ejecutarán si no dejamos que se vayan. Tenemos una ubicación probable gracias a las torres de telefonía móvil. Pero si viera a la policía dispararán. Fingid que negociáis. Entretenedlo. Yo me ocuparé de los rehenes. Vale. Esta parte creo que habrá que hacerla sigiloso. Si no salvo a los rehenes, los matarán. Porque han dicho que si ven a la policía o lo que sea. Dispararán y los matarán. Así que... Doy por hecho que será modo sigilo. Tampoco estoy muy seguro. Vamos para allá. Intento ir lo más deprisa posible. Pero es que... Esta... Tiene sus limitaciones. Que está a un kilómetro. Quieres que no. Venga. Es que me flipa que... Ver gente por encima de los edificios. En pequeñas... Azoteas. Es que... No sé, no sé. Es una hora de arte. O sea, yo lo diré una y otra vez. Que para mí es uno de los juegos del año. Si no el juego del año. Junto con God of War. Que estoy ahí esperando un poquito. Vale. Hemos llegado. Si me ven, matarán a los rehenes antes de que me acerque. Es fácil. Liberad a nuestros camaradas o mataremos a los rehenes. Si me ven, matarán a los rehenes. He de librarme de ellos en silencio. Vale. Pues son bastantes, eh. Pues... Primero aquel. A ver. Me la voy a jugar. Hacerlo... A lo bestia un poco. Esto no es lo más inteligente. Vale. Necesitamos tiempo para coordinar la liberación de tus amigos. Vale. Cuidado que aquí son dos. Vamos. Vale. Pues... Por detrás. Listo. Listo. Vale, faltan los de abajo. Aquí son unos cuantos. A ver como hacemos esto. Tengo que irlos llevando a diferentes zonas. Tengo que irlos llevando a diferentes zonas. Sube. Listo. 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 Y por último. Vámonos. Apañado. Y así es como se completan las cosas. ¡Pah! Gracias, Spiderman. Esto podría haber acabado mal. De no ser por ti, no lo habría sabido. Formamos un gran equipo, agente. Eh. A ver si puedes convencer a tus compis de que colaboren conmigo en vez de dispararme. ¿Vale? Pues nada. 3000 puntos de experiencia. Eso es muchísimo. Y de hecho, creo que subimos de nivel. Nivel 49. A uno del nivel 50. Uff. Venga. Yo creo que hoy, entre unas cosas y otras, aquí tenemos otra misión. De hecho, creo que puso el teletransporte. Si pincho ahí abajo. Es que justo está. Sí. Vámonos. Venga, pues nos vamos a la siguiente misión. Directos. Las estamos completando. No lo voy a decir muy alto, pero las estamos completando todas a la primera con éxito. Así que genial. Estas escenas molan mucho, eh. Ya porque nos acostumbramos, pero... El juego tiene una de cosas originales. Pues lo tienes. Dime, hermosa. Mira, sé que has estado pirateando nuestras torres de vigilancia. Sí. No he sido yo. O sea, ¿qué torres? No me importa. En realidad, necesito ayuda. Creo que están bloqueando el sistema y estarán usando varios dispositivos para ocultar el rango de frecuencia. ¿Podrías echar un vistazo? Si me ayudas, no le diré a nadie que nos estás pirateando. Prefiero el término compartir, pero... Vale. Vale. Puedo detectar la señal que emiten los inhibidores. Solo tengo que dar una vuelta por el distrito financiero y dar con la señal. Bueno, pues se supone que es por aquí. He encontrado una señal. Solo he de seguirla. Me falta por visitar, aunque lo hicimos, la embajada de Wakanda. Que ya lo hicimos en su momento. Y luego la tumba de Tío Ben. Comprobaré las azoteas altas del distrito. Es en este edificio. Uy, chaval, que cantoso. Vale, ahí se ve que hay algún tipo de anomalía extraña. Y muchos enemigos. Vamos a ir poco a poco. Míralos, chaval. Tranquilo, fiera. Eh, eh. ¿Cómo me han visto? ¿Si me han visto? Venga, plan B. Plan B, que me los cargo todos. Vamos. Vamos a ver. Tú... Nunca me gustaste. Tú... Ni te me acerques. Esta granada... Para vosotros. ¿Alguien más? Dios. Dios. Uh. Tranquilo. Machote. No quiero ni que me toquéis, eh. Os lo digo muy en serio. Me cabraría... Si me dais un solo disparo. Pues me han dado. Uh. He dicho que me cabraría. Eh, que te gusta a ti mucho disparar. Ven para acá. Artista. Pues ya está. Tengo que cargarme el inhibidor. Mmm. Ese inhibidor sigue interfiriendo con la policía. Vale. Nuda chatarra. Ahora imagino que dirá. Hay más inhibidor. A ver si de hecho es que hay más inhibidores. Acabo de cargarme un inhibidor. ¿Ha servido de algo? No. Ya te dije que debe de haber un montón. Tiene sentido. Los buscaré. Vale, hay tres. Estas misiones cuando... Me pregunto si los hombres de Fisk habrán tenido algo que ver con la caída del sistema. Vale. Cuando es uno solo me gusta. Cuando son varios ya me pone nervioso. Han montado un fiestorro y no me han invitado. No me han visto, eh. Estoy detrás. Hijo. Vale. Voy a intentar enlazar con el siguiente. Vamos, perfecto. Siguiente. Vale. Pues si, impara lo que quieras. Que te la llevas. mild. ¡Uuuu! Por si acaso. A ver, a ver dónde están los francotiradores Tocanarices, ah, si están allí enfrente Vale, es el momento ¡Ja! ¡Ja! Nos gusta el bobeito, eh Vaya, ¿quién está aquí? Tito, eh Toma Siguiente ¿Estás por aquí? No, 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 sí sé que estás por aquí Vamos a ver ¿Te gusta a ti? ¡Toma! Disparar cositas, ¿no? Y ahí enfrente tenemos a otro Se ha quedado más solo el pobre A ver, no te pongas celoso Que también tengo para ti ¡Uh! Listo ¿Dónde está el inhibidor? Vale, nos quedaría uno Que sin más Tiene que estar por aquí, tampoco tiene mayor Vale, solo queda este Me entra a saco, eh Me entra a saco, eh Ni me preocupa Si es que son parguelitas, tío Te encontré Vamos, perfecto Apañado Siguiente Apañado Cargamos el traje un poquito Vale, no le llego Vale ¿Muerto? Y... Tranquilo No me dispares cositas asquerositas Y otro por aquí Y otro Que se viene ahora Por acá Ay, señor De verdad que paciencia Dame tu arma No Está bien disparar Bueno, pues listo El inhibidor, ¿dónde está? Ah, no, que nos queda un tío por ahí enfrente Ah, no, ya está Solo he de destrozar el inhibidor Pues listo Ahora, chicos Otra misión Cumplida El sistema ya debería volver a funcionar ¡Yuu! ¡Wa! Spiderman El sistema vuelve a funcionar Genial ¿Sabes algo sobre el agente de Fisco? Esos trajes No Pero el sistema informa De actividad no autorizada en el puerto Te envío las coordenadas Voy a ver Vale, al parecer Está sucediendo algo en el puerto Así que vamos para allá Y comprobamos A ver ¿Está guay? Sí Se me está cayendo esto sin batería Está muy chulo Lo único, tío Que alargan un poco las misiones Es decir, me gusta Pero no me gusta cuando alargan las misiones Esto siempre lo he comentado en varios juegos ¿Sabes? En plan Por ejemplo Entiendo que sea un inhibidor Guay Que sea A3 es como Vamos a alargar un poquito la situación ¿Sabes? Como en el GTA En el GTA le pasa mucho El tema este de De enviarte a otro sitio Para hacer una mision A tomar por saco Seguro que nada bueno He de averiguar Para qué son esas armas A ver Imagino que lo puedes hacer En plan a lo bestia O sigiloso Ya está Sé que no es igual Es decir Que sigilo voy a A hacer Si es que no me puede tocar Bueno Aquí acaba de flipar Con el traje eléctrico Se ha quedado loquísimo Y tú ¿Y tú qué te vas a hacer? Pues ya está Todo fuera Sin más Puede que ahora descubra ¿Qué está pasando? A ver ¿Qué es esto? Armamento Armas Uniformes de guardia E identificaciones Pensaba en sacar A Fisk de la balsa Bueno, bueno Por fin se pone emocionante Siento fastidiaros La fuga, chavales ¿Y? Hagamos una cosa Que esto va a estar divertido ¡Uuuh! Pero cuánta gente volando Espérate, espérate Eh, modo foto Selfie Sí Efectivamente, chicos Aquí tenemos A todos los guardias volando GG Vale, continuamos Eh, tiramos una granada de estas Justo Pues aquí mismo En serio Si tiro una tocha de estas Venga, ahí estamos Muy bien Tiramos dos de estas Una por aquí Otra por acá A ver quién se acerca El listo que se acerque pilla Este movimiento Perfecto Esto lo sacamos volando Esta por allí Perfecto Y ahora por si acaso Les pegamos Uno por allí Otro por allá Y a ti ¿Qué te pasa? Tontito Esto para quién es Creo que es para ti Se te ha olvidado Se te ha caído algo Me han dicho Venga Siguiente En un momento En un momento No lo hemos hecho aquí Que han flipado En colorines Pues ya está Y así es como se mata A 200 ¿Lo podrían complicar más? Sí La policía de Nueva York Se encargará del resto Todo despejado por aquí Gracias por restaurar El sistema Spiderman No le diré a nadie Que lo estás usando Pero si te pillan Te las tendrás que apañar solo No sé de qué me hablas Ahora si me disculpas Tengo que eliminar mis selfies De los servidores Del sistema anticrime Bueno 1500 Está bien Es que claro Pensad que las misiones Que tengo yo de ¿Cómo se dice? De desafío De estas de aquí Son súper complicadas Es decir Me tiro fácilmente 10 minutos En una de estas Es una locura Son En plan Tochas Vale Pues chicos Tenemos dos misiones cercanas A esta zona Y automáticamente La mitad del mapa Para allá Lo hemos completado Al 100% En cuyo caso Estaría feliz y contento Vale Pues estando aquí lejos Me transporto Me teletransporto Hacia este lado Y ya que estoy Me gustaría hacer la foto 83% Parece que el porcentaje No sube Con estas misiones Pero imagino que me falta Todo lo del delito Que ahí ya igual Si que es más Interesante Estas escenas Es que son muy chulas Tío Bueno venga Vamos para allá A mi el juego de verdad Lo gozo Lo gozo Y encima Cuando ya pillas el sistema de combate Porque muchos Si que es verdad Que me decían No me parece complicado No 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 Si que parece complicado El sistema de combate Pero cuando te haces a el Además que es muy progresivo Este juego Es de los pocos juegos Que han hecho muy bien una cosa Y que siempre yo Le he achacado como algo negativo A los Assassin's Creed Y demás Y es que De forma progresiva Te han ido Poniendo coleccionables Por el mapa No de golpe Todo esto que estéis viendo No no Sino poco a poco Primero las fotografías Luego que si lo de Black Cat Posteriormente Que si Este tipo de eventos De acuerdo Que serían los almacenes De los demonios Más tarde Este evento Que sería Campos de prisioneros Entonces Todo ha sido muy progresivo Muy lineal Y no se te hace caótico El que haya tanta Información en el mapa Igual alguien que lo ve ahora Pues dice Wow Que locura No Pero De verdad os digo Que para nada Vale Venimos por aquí Dejo que escuchéis Spider-Man es un peligro O una amenaza Si eso es Ha llegado la hora De mojarme Y digo que es Ambas cosas Unas veces es una peligrosa amenaza Y otras un peligro amenazador En serio ¿Cómo se puede poner a alguien en peligro Si no eres una amenaza Y viceversa En cuanto a esos nazis De la gramática Que dicen que peco de redundante Se llama arte Soy escritor Es una figura retórica Y si no les gusta Les diré por donde Pueden metérsela Mi becario me dice Que es hora de que me tome las partillas Enseguida volvemos Bueno Algo tiene que ver eso Con las palomas Al parecer Ayudando a Howard Howard ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal está Pichi? Un poco desanimado Echa de menos a sus primos Ha sido un día movido Los propietarios de mi edificio Lo han recalificado Para uso comercial Y tuvimos que trasladarnos A Festín a vivir Lo siento Los caseros de Nueva York Pueden ser muy crueles Cuando me echaron de mi casa Liberé a todos mis pájaros Pichi es el único Que me ha encontrado He estado buscando A los demás por todas partes Pero con mi pierna mala Y tal Sabes Yo me muevo bastante Y si he hecho un vistazo Por si los veo Ostras No me lo creo Vale Un nuevo tipo de coleccionable Buah Chaval Esto Olvidaos Lo harías Lo haré yo Fuera de cámara Muchas gracias Si tienes suerte Avísame Vale Voy a Voy a Buscar una paloma Para que veáis Como sería el proceso Vale Y a partir de ahí Yo ya lo haré por mi cuenta De hecho aquí cerca De la siguiente misión Tenemos la paloma Fuah Estas son Otro grupo de coleccionables Lo veis Es que es muy progresivo El tema de De todo lo que aparece en el mapa Si a lo mejor no hablamos con este hombre No tenemos señalizadas las palomas Ahora si sabemos donde están Porque Nos las marca en el mapa Y dices Uff que caótico No pero bueno Esto Lo puedes hacer O no lo puedes hacer No sé La verdad que el juego Me parece una obra de arte Y los que han diseñado Todo el sistema De De libertad Por la ciudad El tema de misiones secundarias Coleccionables Etcétera Lo han hecho Vamos Diez de diez No no es que no No tengo nada que echarle Contra el juego Uy va Perdón Y esto como se caja la paloma esta Vale imagino que a lo mejor Tengo que empezar a perseguirla Está diciendo que tengo que perseguir Todas las palomas Que Bueno pues aquí si que Han complicado un poquito el asunto Escucha 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 con la paloma Que he hecho otras misiones de paloma Si han sido más sencillas Y son unas cuantas Ahí ahí me ha salido el botoncito De hacer esto Ahí me dan fichas de investigación Por cada una Una de doce Bueno pues Ya sabéis lo que toca no Vale entonces Hecho esto Ahora si Vamos a esta misión Bueno Es un diablillo pero es encantador Dale una palmadita en la cabeza Oriéntalo hacia festín Y encontrará el camino sin problemas Perfecto Así lo haré con los que me encuentre Bueno Ya simplemente nos queda una misión aquí Terminamos esta Y Y las otras Intentaré finalizarlas en el En el siguiente episodio Donde ya directamente Intente conseguir el 100% del juego Vale Venga Tic tac Hablamos Vale Mejor vaza Intentaré encontrar ese lugar Gracias Vale La foto de Philip Vuelve a ser mi única pista Debo encontrar esta ubicación Estas 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 son complicadillas Ahora si que estas No tengo ni idea De donde leches está Pero ni idea Spiderman He hablado con Carlos Se sentía bien hasta que llegó A la papacoa Lo que le afectara Lo hizo después de la fiesta De Halloween Muy bien Una reacción retrasada Eso no es nada bueno Podría haber bombas de relojería Contaminadas por todo Manhattan No hay vías de tren elevadas Al sur de la universidad Tengo que dirigirme al norte Vamos a ver El norte es por aquí Supongamos que es por aquella zona Esto es curioso A la vez que cochambroso Porque Como no No acierte Ve a la ubicación de la foto En Harlem Lo peor es que está en Harlem ¿Sabes? Vale Vamos para allá Creo que estas vías Están en la zona este de Harlem No sé donde está ahora mismo Es decir Situate tú aquí No me conozco Nueva York Si está una vez Está una vez Esto una vez y ya Voy a quedarme fijado Mira que le dije Willy dime bien Donde están los sitios Seguramente hayáis visto Una pequeña transición Diréis ¿Y eso Vegetta? Bueno He estado buscando He estado buscando Lo que no está escrito Vale Y creo que sé donde están Pero Pero vamos Es decir Fijaos Donde me estoy yendo Y donde me han dado la misión Esto Para mi gusto Es decir Me mola este tipo de misiones Vale Está bien Pero Están haciendo lo que hacen en GTA Para alargar Y luego las Digamos en las entrevistas Y demás Es decir La duración del juego Lo que hacen es Enviarte de esta punta A esta punta Y luego dicen No si haces las misiones secundarias Pues a lo mejor son Veinte horas más de juego Claro Pero dos horas Me las acabas de meter De viaje Absurdo Eso es algo Eso es algo que Que es Prontísimo Que hagan eso En un juego tan bueno Como este Claro Si va a ser aquí Esta es la zona este de Harlem Si encuentro las vías De tren elevadas Del este de Harlem Podré seguirlas Hasta este lugar Y no que tiene que estar Por aquí North el sur Este y oeste Y esto es Harlem Este es el distrito Si efectivamente Pues Vías del tren Vale Voy a buscar por aquí Vías del tren Que hemos quedado por hecho Que sería por esta zona Pero claro Ahora ya está aquí mi duda Donde leches Están las vías del tren Porque dice que el este Pero yo no he visto Una vía de tren Igual me la he saltado Ya porque llevo dando vueltas Ahí parece que son Vías del tren ¿No? O me da esa sensación Vamos a comprobar Si es esta zona Pero Agüita moreno No es autopista No no es un vía del tren Vale Pues fíjate Estas no son las vías correctas Comprobaré las del este de Harlem Las del este Claro Orientación que te dan Norte Sur Este Hacia el este Y ha estado Bueno Vamos a suponer Que está el mapa Al contrario Y Sería muy Extraño Pero bueno Si no son estas Cuidado Voy a buscar por aquí Parece que hay un puente Al final de las vías Hay un puente Al final de las vías Pero Todas las vías No comunican No sé tío Es decir Me parece un poco Exagerado esto Os lo digo muy en serio Vamos a suponer Que sea algo de esto Creo que estas vías Veo unas vías De trenes elevados Harlem Pero chico Termina las frases Estas no son las vías Que busco Pero hay otras En la zona este De Harlem Vale Vamos a suponer Zona este Serán estas Vale Porque tenemos Esta Y tenemos otra Que parece un simil Justo ahí enfrente Que para mi Eso es la zona oeste Igual estoy interpretando Mal el mapa Y es cosa mía Pero Norte Sur Esta izquierda O esta derecha No sé Igual han puesto El mapa al contrario Para que lo leas No sé O igual Yo sin más Es decir Mi cabeza Esta que el este Esta Simplemente Será un fallo mío Pero Igualmente Te han enviado A tomar por saco Y da gracia Da gracia Que más o menos Ves un poco Por donde andan los tiros Que si no Es esto Si efectivamente Madre del amor Hermoso Oh Ahí está No hay estudiantes Contaminados Pero parece Que han pasado Por aquí Vale Echemos un vistazo Que ha pasado Unos maníacos Desquiciados Irían colocados O algo Han salido Corriendo calle Arriba Debo encontrarlos Antes de que hagan Algún más daño Bueno Pues venga Vamos para allá Se supone Que están allí Enfrente Vale Cuidadito Y aquí Aquí estamos Genial Hemos llegado Lo veis como que me hacen Hacer cosas un poco absurdas Acabemos con esto Hasta ahora Las misiones están bien Pero Lo de que me envíen De un lado a otro Pero esto es por mi forma de ser Es decir Que no Que no me gusta ese estilo Vale Estos son muy sencillitos Además Son Personajes sin más Que de un solo hito De un solo golpe Pues caen Tampoco Tienen mayor misterio Cuesta más Localizar el sitio Que otra cosa Ya está Vamos Siguiente Pues venga Otro fuera La puerta está cerrada No hay tiempo Para ser educado Vale Dejadme pasar ¿Estás bien chavalote? Creo que ya está Pues ya está Estaba tomándome un café Pensando en la vez Que me atracaron Y vi una enorme multitud Y fue como si alguien Hubiese forzado un interruptor Ahora te encontrarás mejor Y quizá deberías cambiar A descafeinado Además en la zona de Harlem Creo que fue donde compré Una especie de Bocadillo de langosta Que se hacía en unos puestos Un poco extraños ¡Oh! Nivel máximo de experiencia Aumento el daño Cuerpo a cuerpo Vámonos chicos Estamos Al nivel máximo De jugador Vamos a subir Las habilidades Ya al máximo Ya para que digamos Ole ole Oh Escucha Novedades Tenemos esta habilidad Que sería Ubicaciones fotográficas Secretas En el minimapa Voy a seleccionarla Porque No sé Como funciona exactamente Parece que es algo Una pasiva Compramos esto Perfecto Y compramos esto 100% De todas las habilidades Nivel 50 Y ya que estamos aquí Vamos a despedir el episodio Yendo Aquí Que se supone que sería El cementerio Según alguno más Había dicho Así que Importante ¿Vale? Importante Aquellos Que No hayan visto el final del juego Eh Y los del vídeo A no ser que queráis Porque va a haber un spoiler ¿Vale? Si habéis visto toda la serie Conmigo No habrá problema Porque vamos a encontrar Doy por hecho Más cosas ¿Vale? Así que A partir de ahora Os voy a dejar 5 segundos Para que quitéis el vídeo Aquellos que no habéis visto El final Uno Dos Tres Cuatro Deja tu me gusta Cinco Perfecto El caso Ahora que no se cae este hombre Mi invitado Mi invitado de hoy Es alguien que aprendió A las malas Que disfrutarse de Spiderman No mola Adelante señor Bueno Quería luchar contra el crimen Y ayudar a la gente Y como soy un gran fan De Spiderman Me disfruté de él Intenté imitarlo Fue un auténtico error Casi me mato Menos mal que el verdadero Spiderman Me salvó Permítame que le interrumpa Porque Creo que ya hemos dicho Lo importante Si invitáis a Spiderman Sea como sea Moriréis No lo hagáis niños Y hasta aquí Otra de las lecciones Del Tito Jonah Jared registra eso ¿Os acordáis que hubo Una misión secundaria En la que ayudamos A un chico que se disfrazaba De Spiderman? Pues Es justo el que estaba hablando Ah mira Las ubicaciones de fotografías ¿Esto qué es? Ah son como fotos de interés Tal vez Eh A ver Bien Me había olvidado de mi amor Por la fotografía Una de cincuenta Es que hay Ala chaval Ala chaval Cincuenta fotografías Vale Posiblemente El El cien por cien Lo tengo que hacer Más tarde Guau Vale Estamos en el cementerio Y diréis ¿Por qué vienes al cementerio? A ver la tumba De tío Ben E imagino Tenemos un intento de atraco A un vehículo blindado Recibid un aviso De Godshaker Que también de Mary Jane Uy de Mary Jane Perdón de Mary Jane De Ben Y de May Dirisó Vegetta Sí Voy a hacerme la foto Oh que guay Ya sabéis que May Al finalizar el juego Pues Pasó lo que pasó Vale Fotografía Ahí estamos Dos de cincuenta Buah Que chulo Es que el juego No para de sorprenderme Porque tenemos todavía más Voy a hacerme un selfie ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sabes? En plan de visitamos Que mucha gente Está esperando que visitásemos La tumba de De tío Ben No quiero enfocar a la otra parte Para no hacer spoiler A la gente que no tal Vale Pues chicos Hemos visitado Espérate Vamos a Se me hace tan extraño Esto nunca lo hagáis Es decir Nunca vayáis a A ver Cómo hago esto A ningún Cementerio Hacer las fotos Eh Lo que quiero es girar La Esta Inclinación Vale Ahí estamos Perfecto Muy guay Muy guay Pues nada chicos Hemos llegado Hasta la tumba De Mei Y de Y de Ben Parker Bueno nuestros tíos Y que guapo Sabes Que Que Este aquí Imagino que cuando vienes al principio Del juego Solo Bueno si alguien ha venido al principio Que me diga si está la tumba De la tía En cuyo caso sería un spoiler un poco extraño Sabes Pero Sería cuanto menos curioso Pero vamos Digo yo que no Pues chicos Por aquí voy a ir dejando este episodio Espero que os haya gustado Mi intención He visto la paloma La estoy viendo justo ahí enfrente Mi intención en estos vídeos Es completar Las misiones secundarias Como ya os dije Y de hecho Nos quedan Esta Que vuelve a ser una de Localizar Un punto en concreto del mapa Que fíjate donde me ha enviado Fíjate donde me ha enviado Todo esto yo buscándolo Y luego nos quedarían estas dos Y automáticamente las misiones secundarias Ya finalizadas Luego por mi cuenta Intentaré conseguir las palomas Hacer las fotos que quedan Y terminar Esta Estos mini desafíos Vale Una vez lo tenga todo Haré un vídeo Donde complete las dos últimas Que quedan Y así completar el 100% Del juego Y también tengo que hacer Los delitos de demonio Si veo que apoyáis Muchísimo este vídeo Haré ese vídeo Con el 100% Del juego Si veo que no apoyáis este vídeo Pues no Vale Entonces chicos Aquí me despido Importante también Lo que os he dicho al principio Por un lado Que apoyéis el vídeo Y por otro lado El tema este de LG De acuerdo Os voy a dejar un link En la descripción Que es el LG Ultra Wide Festival Que es como la La pantalla esta Que van a sortear Y que la puedes ganar Que es un monitor que flipas Y para edición Para jugar y todo Está muy muy bien Vale Ya he colaborado otras veces con ellos Y la verdad que Merece mucho la pena Así que por meteros en la página Y participar o echar un vistazo No perdéis nada Y si ganáis Pues al menos comentadme O sea Si podéis poner una foto En plan He ganado yo la La pantalla o el monitor Pues mejor que mejor Chicos Aquí me despido Sin duda Un juego increíble Una serie increíble Y espero de verdad Que lo sigáis disfrutando conmigo Por mucho más tiempo O al menos Un episodio más Con el 100% Que me llevarán mis horas Fuera de cámara Así que Ya con esto Un besazo Y nos vemos En el siguiente gameplay Espero que valoréis el esfuerzo Que conlleva Un vídeo de este estilo Dicho esto Ahora sí que sí Un besazo Y chao chao Puuuure Sua Sua Sua